La Kundalini puede elevarse mediante la sexualidad sagrada también, ¿no? Para quienes la usan sabiamente y la eligen. Yo cuando investigaba acerca de este tipo de cosas, esencialmente fue, a ver, tú, tú Arturo, a tu nivel, asumir que la sexualidad es como una puerta a la espiritualidad, ¿qué te haría? Y para mí simplemente iba a ser dejar de hacer esfuerzos espirituales para volver la energía creativa una compulsión. Entonces dije, no, para mí esta energía creativa debe de ser utilizada en el caso de que quiera pequeñitos, que quiera tener hijos y si no, hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo por transmutarla a los centros superiores. Esto no es el sendero de todos, esto requiere práctica, requiere trabajo. A la mayoría se nos recomienda la moderación, la moderación de la energía creativa y someterlo a prueba. Cuando la energía Kundalini está centrada únicamente en su Adishtana, las experiencias van a estar enfocadas a su Adishtana. Y nada le ilustra mejor que una historia de Shiva. Esta historia nos cuenta cómo él estaba meditando profundamente en los Himalayas. Estaba sentado en el monte Kailash. Sin embargo, los Devas, los dioses, estaban teniendo bastantes problemas con los demonios, con los Asuras. Se les había dicho que la forma de vencerlos iba a ser con la ayuda de un hijo de Shiva. Estos múltiples ocasiones estaban intentando convencer a Shiva sin éxito de que tomara a Parvati como su consorte. Después de un montón de veces de las cuales Shiva simplemente se negó, los dioses pensaron, vamos a traer a Kamadeva. Vamos a traer a este celestial que en realidad Kama significa deseo. Ellos pensaron, vamos a traer a Kamadeva para que con su arco fleche a Shiva y que éste quiera tomar a Parvati como su esposa. En términos occidentales podríamos aquí pensar en Kamadeva como la figura de Cupido. Fueron con Kamadeva y le dijeron, necesitamos que vayas al monte Kailash, utilices tu arco, fleches a Shiva para que él despierte de esa naturaleza meditativa. Kama acepta y empieza a espiar a Shiva en el monte Kailash. Notaba como éste estaba absorto en su práctica meditativa. Se dio cuenta que iba a ser una tarea muy difícil. No se atrevió a simplemente flechar a Shiva. Caminaba de un lado a otro, lo veía desde arriba, se ocultaba en los árboles, se agachaba y no se encontraba cómodo. Sabía que no iba a ser tan fácil, a pesar de que Shiva aparentemente no estuviese en el mundo. Él estaba absorto. Después de un tiempo, encontró un árbol lo suficientemente grande como para esconderse. Sacó su arco, apuntó a Shiva y al momento en el que va a disparar la flecha, Shiva no abrió sus dos ojos. Abrió el tercer ojo ubicado en el entrecejo. Shiva enfurece porque sabe, entiende lo que está a punto de suceder. Y sin decir nada, simplemente con su tercer ojo abierto, consume al árbol y consume a Kamadeva por completo. Se dice que al momento que Shiva abrió su tercer ojo, solamente emanaba fuego. Un fuego realmente intenso y voraz que parecía iba a consumir toda la creación. En el momento en el que Shiva consumió a Kamadeva, quedó cubierto completamente de cenizas. Ahora, el simbolismo va mucho más allá porque esto en realidad, Shiva, no es que propiamente haya visto a alguien. Esta historia nos está contando cómo Kamadeva surge de dentro de nosotros mismos. Ese chip que la naturaleza pone. Esto en compulsión se traduce en lujuria y esta esclaviza y nos vuelve adictos y simplemente vemos en función del cuerpo y el placer que este nos puede dar. En nuestro viaje, y como bien lo está representando Shiva, él nota que este deseo, ese impulso surge dentro de sí. No es que físicamente abra un ojo del entrecejo y salga fuego, perdón. Es que el ojo espiritual, en el momento en el que uno está practicando la meditación y está haciendo prácticas yogicas, empieza a conducir la energía kundalini que hablábamos hacia arriba poco a poco y toca con fuerza el entrecejo. Se dice metafóricamente que se enciende el fuego de la sabiduría, que es el que va a consumir todo deseo, todo karma que nos mantiene en un estado encarnado. El fuego de la sabiduría que proviene del ojo intuitivo purifica todos los centros inferiores y es el fuego de la sabiduría el que consume a la lujuria, porque solo es lujuria cuando se vuelve en algo compulsivo. Shiva, la historia nos cuenta más adelante y si no, no conoces la historia de Shiva, la tienes en la descripción porque es fantástica. Eventualmente acepta Parvati como su esposa, porque también estas historias nos hablan del deber y las responsabilidades, no conflictúan con el sendero espiritual, sino que lo complementan. Sin embargo, Shiva en este punto no se iba a dejar caer víctima de una compulsión, sino que él con voluntad iba a elegir su propio camino. No lo iba a hacer por lujuria, lo iba a hacer por Dharma, lo iba a hacer por deber. Va a depender de nuestras propias decisiones que queremos hacer con esa energía tan poderosa que tiene la capacidad de traer una almita nueva al mundo. Eventualmente va a ser nuestra decisión hacia dónde la queremos conducir o bien si nos volvemos esclavos de ella. ¿Por qué es tan grande su poder? Es una de las Shaktis, de las energías más poderosas. Es decir, a ver, ya estuve viviendo en el centro de Swadishtana mucho tiempo, analizas, cuestionas, utilizas Vinya Mayakosha, ¿a dónde me ha llevado esto? ¿A dónde está mi creatividad? Y dices, los Rishis, en el sendero del yoga, el sendero de Patanjali, nos recomienda moderar y transmutar, transmutar. Voy a darle una prueba, voy a hacer una prueba. Lo primero que vas a ver para las personas que intenten moderar y transmutar es una explosión en sus actividades creativas. Cualquier actividad creativa que hagas a nivel de pensamiento, a nivel de arte, de escritura, vas a anotar. Y esto lo podemos someter a prueba con unos tres meses. Entonces, depende de cada quien, depende de la vida, si son casados o no sé. Es muy de acuerdo a cada persona y a cada sendero. Pero si tú puedes hacer una prueba, que la transmutas a través de la meditación. Utilizas Pranayama. Y cada que hay un impulso creativo, cada que hay un impulso sexual, tú te comprometes y dices, ok, voy a hacer, ¿cuál es una actividad creativa que vaya más allá de la parte de estimulación del sentido? De la parte de que simplemente quiero experimentar placer o la parte de la naturaleza que aquí no es que sea malo. En ningún momento es malo. Es el chip que la naturaleza puso dentro de nosotros y está fenomenal. El chiste es, ¿puedes hacer algo distinto con esa energía? Cada que llegue un impulso creativo, cada que llegue un impulso sexual. Si tú dices, ok, la forma de transmutar esto es con una actividad creativa. Escribir, pintar, dibujar, no sé. Cualquier actividad creativa que ustedes consideren que puede dar, llevarlos a un escalón distinto. Piénsenlo en términos de los chakras. Suadishtana es el segundo, el segundo chakra. ¿Cuál es el siguiente chakra? El autocontrol, el autodominio y después las emociones. Tú piensa, ¿qué actividad creativa evoca el autodominio? ¿Qué actividad creativa me permite hacer fluir mis emociones? Para un servidor es escribir. Escribir, pero para mí simplemente fue dejar que esa energía creativa fuera transmutada y materializada en algo distinto. Y a día de hoy, por lo menos un servidor, son las prácticas que puedo tener. Por ejemplo, crear videos es también una transmutación de energía creativa a otro nivel más allá de la escritura. Pero es una combinación y tú compruebas. Según yo era una persona 100% racional, quedé creativa, era cero. Nada, no podía imaginarme nada. Según yo, eran creencias limitantes. Con el tiempo, a través de la moderación, a través de la meditación, a través principalmente de esto, también de contemplar, de mejorar el ambiente y este tipo de cosas, pues sin darme cuenta que esto ya no es tan racional. Esto quizá ya va más en torno a la parte creativa. Y les hablo que yo había, en los exámenes que me habían hecho para entrar a la universidad y cuando salí de la universidad, todo era marcado a que no, pues tú eres una persona súper racional y vas enfocado a los números, hacia esto, hacia lo otro, hacia... Todos esos exámenes se iban enfocados a eso. A día de hoy, eso se ha cambiado radicalmente. Quizá no soy la persona más creativa del universo, pero creo que he equilibrado bastante. Pero solo les puedo hablar de lo que yo he experimentado. Para mí decir que la sexualidad desagrada lo es y por lo tanto merece mesura, merece autodominio y merece que utilice Vinia Mayakosha, este cuerpo del discernimiento, para ver si algo me va a elevar o me va a degradar. Que solamente me está alimentando lo que puede ser compulsiones para vivir en el cuerpo, para vivir. Puede ser que para muchísimas personas acá en Occidente que se maltrata el tema del tantra y la gente solamente cree que habla de sexo. Tantra esencialmente significa tecnología. Las personas que meditan están haciendo una especie de tantra interno. Utilizas la tecnología interna, tu sistema, tu química para experimentar, para empezar a diluir esas cinco capas. A día de hoy, en Occidente, tenemos compulsiones terribles y queremos volver lo mejor de los dos mundos. Volver lo más mundano, simplemente la acumulación de placer y pasarle la capa espiritual. Trato de llevar mi sendero más hacia la transmutación y moderación que a espiritualizar una actividad que para mí simplemente fluir en este chakra de Sadeshtana me llevaría a pegarme aún más al cuerpo y a las experiencias sensoriales. Depende de cada quien. No es lo mismo la moderación, la transmutación y mucho ojo y esto hay que ponerlo en grande. No es lo mismo eso que suprimir. Y lo hablé en el video pasado. Si no lo han visto, está muy relacionado con esto. Es el de los yamas y niyamas. Póngale, universo hindú, yama y niyama. Estamos hablando aquí de brahmacharya. Eso se llama la moderación, la práctica de brahmacharya. Y ahí justamente digo, no es para todos. Pero las personas religiosas o espirituales que han caído en la parte oscura y han abusado ya en sus sectas, estas horribles de las, desgraciadamente, de las cuales escuchamos cada día con más frecuencia, empezó en muchos casos por suprimir. Porque el deseo estaba ahí y simplemente los objetos de los sentidos, más bien, fueron dominados únicamente por voluntad. Pero únicamente dominarlos con voluntad, pero internamente estar pensando en eso. Voy a repetir algo que dije en ese video, en estrofa del Bhagavad Gita. Voy a parafrasear. Dice, aquel que restringe únicamente los sentidos y sus objetos, pero su mente está constantemente puesta en la satisfacción, es un hipócrita y se está engañando a sí mismo. Es superior esa persona que empieza por moderar y transmutar. Que hace un esfuerzo, que realmente está haciendo esfuerzo, pero está moderando un poquito a esa otra que se está engañando únicamente. Estos son los casos en una porción de la gente que acaba haciendo terribles cosas. Porque pues dice, llega un punto en el cual explota, se transmuta como enfermedad, pero quiere mantener las bondades de lo que ha acumulado a nivel espiritual y va a crearse ahí una cosa súper extraña, oscura y degradante y le va a poner la etiqueta de esto es espiritual y es que incorpora así. Pues ya saben, prácticas degradantes, todo en torno a la sexualidad y nos venden ahí que así esta es una práctica suprema y estos son, pues ya saben, los abusadores. Entonces, mucho ojo, mucho ojo con cómo estamos practicando este tipo de cosas. Los yoguis empiezan por moderar, por aceptar a día de hoy. ¿Tienes esta compulsión? Si es de índole sexual, si es de índole, no sé, de comida, de satisfacer los sentidos de distintas formas, que dices, quizás me gustaría transmutarlo, empiezas por moderar. Este es un ejemplo claro de que cada sendero es distinto. Yo tengo esposa y eso llega a ser difícil, pero cuando pasa me siento un poco mal y me forzo a dibujar qué es lo que me gusta. Yo creo que tampoco hay que flagelarnos, no hay que, no es bueno para nadie, no es bueno para nadie. Simplemente, ¿cómo puedes moderar un poquito, pero que no, es peor que uno se sienta mal y se sienta culpable? Porque eso es como, es como si tuviésemos un costal y le vamos, lo vamos llenando de piedras. Al principio dices, uy, bueno, y vas con una piedrita, pero después de un tiempo de sentirnos mal, vamos cargando un costal muy, muy pesado que al final puede derivar en problemas, en este caso, con tu pareja porque le vas a vaciar ese costal a ella en la cabeza y es que es tu culpa y es por esto que no soy espiritual y eso es de lo peor que podemos hacer. Entonces, primero, yo creo que la comunicación es fundamental de, a ver, esta es una práctica espiritual, resonamos los dos con esto, sí o no y en caso de que no tanto puedes tomar un poco de crédito, yo le digo así y decir, me gustaría explorar esto. Podemos probar, moderar durante X tiempo y si no funciona, no funciona y no pasa nada, volvemos a lo de antes. Pero que todo esté fundamentado en la comunicación, bueno, yo recomendaría eso, en la comunicación, en la compasión, sobre todo que tu esposa puede que no esté, no esté buscando, no esté en un sendero espiritual como tú, puede que lleve un poquito más de tiempo, pero no pasa nada, se tiene que tratar con mucha compasión, sobre todo si es una relación que te, que te aporta, que hay pequeñitos de por medio, a veces queremos ser muy radicales y en ser tan radicales nos olvidamos de nuestras responsabilidades, nos olvidamos de la compasión por las otras personas y y sobre todo nos olvidamos de las bondades de un medio ambiente que sea conducivo para tu bienestar espiritual, ¿sale? Y le podemos cambiar todo simplemente por fijarnos en en algo muy muy específico que te sientes culpable, entonces si fuera yo primero sería comunicación, hablar con ella y decir mira, descubrí esto y me gustaría probarlo durante X cantidad de tiempo, ¿me ayudas? ¿me apoyas? Esto es importante para mí, es muy importante para mí y creo que me puede hacer mejor persona, yo creo que si es una relación sana puede que le cueste trabajo pero te va a apoyar porque no es nada definitivo, no estás diciendo ahora vamos a vivir como ascetas, no, vamos a probar, vamos a probar y te esfuerzas y sustituyes comportamientos, sustituyes comportamientos y deme un momento que un perrito está comiendo una silla, si se sustituyen ciertas prácticas y ciertos disparadores que te hacían entrar en en el deseo por experimentar la energía creativa, si lo sustituyes o con meditación o con caminatas en la naturaleza, cosas que intuitivamente te hagan despertar la creatividad pero no solo a ti, tiene que ser un trabajo en equipo con tu esposa los dos justamente para Mahansa Yogananda se decía que todo esto se puede transmutar y experimentar un matrimonio de una edad avanzada de una era superior para que estamos a día de hoy porque experimentas la amistad divina dos almas caminando de la mano hacia el mismo sendero no hay cosa más elevada que que ello en el mundo en una vida porque obviamente está la parte de los acetas y los y los renunciantes pero en el mundo para un yogui con deberes normal podríamos decirlo así que somos yo creo que la mayoría aquí es el camino supremo y es un matrimonio de edad avanzada porque al mismo tiempo si hay pequeñitos o cuando lleguen los pequeñitos cómo se van a formar cómo se van a cultivar esas vidas pequeñitas y justamente para Mahansa Yogananda vuelve a decir ah no esto es el el Bhagavad Gita para Mahansa Yogananda lo comenta pero el Bhagavad Gita dice que los nacimientos son muy raros los nacimientos de seres sumamente espirituales pero esta sería una de esas formas para que un ser increíblemente espiritual se encarnara que fuésemos bendecidos con con un ser sumamente espiritual porque su su karma el karma residual que quedó en esa alma va a encontrar cuál sería el ambiente perfecto para que se encarnase un matrimonio de una edad avanzada no sé para las personas que están casadas o tienen pareja que esto sea un incentivo de que no se tienen que ir a la montaña ni mucho menos pueden traducir su vida de pareja en un matrimonio de edad avanzada ¡Gracias!